El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo, no es tan fácil, abrázame Si te importo, si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, lléname de vida Seamos como amantes de ahora en adelante Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas que son solos porque no tienes motivo Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame 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 Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Seamos como amantes Abrázame 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 Abraza-me Abraza-me